Música Ay, para juntarse, ay, con su ruido Ay, con su hormiguito, ay, con su hormiguito Ay, con su hormiguito, ay, con su hormiguito Música Y somas de copares, chicos, vámonos Hasta Matamoros, Tapaulipas Por aquí do la gloria Música La rinita morada es muy peligrosa La rinita morada es muy peligrosa Cuando pija hincha, porque es venenosa Cuando pija hincha, porque es venenosa 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 Música Y nos vamos Hasta Montorreo La rinita morada es muy peligrosa La rinita morada es muy peligrosa Es muy peligrosa Cuando pija hincha Porque es venenosa Cuando pija hincha Porque es venenosa 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 Y continuamos con todos los siguientes Para que sigan bailando por ahí en el centro de la pista Y nos vamos con este ritmo Y nos vamos con este ritmo que dice Para que se venen estamos con 3 Y nos vamos con el ritmo Y nos vamos con este ritmo De que yo, los detalles que me gustan más Y una chica muy bonita, que a mí me sigue con lo mejor Y una chica muy bonita, que a mí me sigue con lo mejor Sí, 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 sí De que yo, esos ojos que me miran bonitos De que yo, esos ojos que a mí me acarició De que yo, los pesitos que bailan mi ritmo De que yo, los detalles que me gustan más Sí, 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 sí Gracias.